Muy buenos días, tarde y noche gente, aquí estamos en el gameplay número 13 de Bloodborne Perdón por, bueno perdón, lo siento por los dos anteriores gameplays que simplemente me habéis visto morir Y dos gameplays enteros, para una mierda de zona me parece algo tristísimo Pero bueno, ya lo hemos hecho, uy mierda le he dado al botón si queréis mientras me quito, me remango las mangas Es que me tengo que poner serio para jugar este juego Bueno, como decía, siento por los dos gameplays anteriores, ya hemos visto la zona, el boss ese ya lo veremos No tengo muchas ganas de volver, ¿por qué? Porque se me ha encendido una luz, se me ha encendido una luz en la cabeza y digo, coño yo recuerdo que estos, estamos en el sueño del cazador Recuerdo que estos bichijos, las almas estas cachondas, nos dan un emblema de cazador, la llave de la puerta que llega a la plaza de la gran catedral Estaba yo dando vueltas y digo, coño si había una puerta que no podía pasar, que siempre decía un emblema y no la tengo Digo, puede ser esta, esta llave no la tengo yo Así que lo vamos a comprar, es una llave, normalmente siempre en los juegos como en Dark Souls Te piden una llave, te piden una llave y te piden cosas esas Y aparte, y aparte, aparte, tenemos esto por aquí Tenemos este tipo de tumbas o demás Por ejemplo, vamos a abrir esta Que no sé si os recordamos, si hacemos un ritual de cáliz Este es el cáliz de Tumeru, que no sé cómo se llama bien No sé cómo se pronuncia mejor dicho Lo conseguimos en el anterior gameplays Y no sabía bien para qué es Si utilizamos el ritual de sangre Estos son, ya la mazmorra está acabada y un cáliz deshace el del altar Ya puedes entrar en la mazmorra Fijaos, podemos entrar en una mazmorra Entonces, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente Vamos a entrar en esta mazmorra Quiero verla, quiero saber qué hay dentro Y en el siguiente gameplay ya iremos a la zona de la puerta Que ya lo tenemos No sé qué tipo, no sé si es historia Es algo de más Mira, fijaos, eh Profundidad 1, tal No sé bien cómo va a ser esto Pero no sé si son de... Ya digo, no sé si es modo historia No sé si es extra para el tema de farmeo No tengo ni idea Vamos a probarlo, vamos a verlo juntos Ya que digo ya, no sé para qué es Si es tema de farmeo, bueno, pues haré este vídeo simplemente Y si tengo que farmear yo por mi cuenta, fuera de cámara Ya farmearé Si me hace falta Bueno, el amerinto Humerio 1 Por lo menos ya tengo cosas que hacer Este todo el gameplay está un poco agobiado Porque no sé bien por dónde tenía que ir Y me mola, mola Mola tener sitios diferentes Esto no tengo ninguna falta Falsa Bueno, pues Gente nueva Puertas Madre mía, el incienso Puertas nuevas Qué guapo está estéticamente el juego Me encanta Eh... ¿Otra lámpara? Vale Vale Ah, pues muy bien La mamola Ah, no, vale, vale Digo, coño ¿Solo hay una rata? Es que no me quiero tirar a lo loco Mira, ahí hay gente No está la rata Pero en algún sitio Bueno, ahí tenemos otra puerta Que parece que está cerrada No, me apago Leche Venid para aquí Malditas Cuidado Bien Perfecto Puertas cerradas Esto está cerrado Mola Mola bastante Vamos a ver esto Si realmente está cerrado Se puede abrir El tipo es más mola Yo creo que esto tiene pinta Lo que va por un dispositivo Ok, el dispositivo no está afuera, ¿verdad? No, que va a estar afuera Que me van a ayudar a mí tanto Cámono, hombre, ¿no? Búrratelo, ¿no? ¿O qué? Ok ¿Por aquí qué hay? No me gustan esto las... Mira, ahí hay una puestecilla Aquí hay una entrada Vale, ahí hay dos colores No me gusta porque Tiene toda la pinta De que alguien por aquí Hijo de puta Lo he dicho o no lo he dicho No se tire bomba, hombre Mira, esta puerta está abierta LOL Pero vamos a ver Vamos a bajar Que hay cositas Ven para acá Hola No son demasiado duros Me recuerdan al esqueleto de Dazos Me recuerdan bastante Los movimientos que tienen Tiene que haberme tomado algo ¡No! No sé por qué me equivoco siempre Bueno, ya que estamos en zona nueva Y no me parece demasiado complicado Vamos a cambiar de arma No, esta no, tío Voy a ponerme la que me puse Que es la espada Vamos a probarnos con esta Vamos a ver si... Me manejo más o menos bien Y vamos cogiendo manía Dios, esto me recuerda muchísimo a Dark Souls La gente ahí abajo Me recuerda muchísimo a Dark Souls Dark Souls 1, me lo espero ¿Quién es? Vale, me tiro mierdas Vale, vamos para atrás Me van a envenenar Y aquel sigue tirando cosas Bueno ¿Y este? Lo voy a poner a la lamparilla Bueno, vamos a esperar a que no se os baje No se puede hacer nada aquí Vale No me tires mierdas Yo te metí a la bomba Y te metí a las mierdas ¡Postra! O... ¡Clam! Aquella Vamos a poner aquella rápido ¡No, no, no! Y aquí es que tira fuego No Si no marco es complicado Vamos a ponerlo grande ¡Buah! ¡Qué guapo está! ¡Sí señor! Espada en este Y nada más cosita Mira, aquí tenemos otra Adiós Dios ¿Cómo carga? Tarda mucho en cargar Pero ese ataque yo creo que es bestial No, me están tirando mierdas Y aquí hay gente Ok, con tranquilidad ¡Mola, mola! ¡Mola el sitio! ¡Sí señor! ¡Qué gusto encontrar un sitio! Me están tirando mierdas ¿Se le tira el guijarro? ¿Qué pasa? No, no pasa nada ¿Y a este le tira el guijarro? ¿Puedo? Ven para acá, hombre Tú y yo Tú y yo Como has dicho Vale, vale No tenés nervios De la secación Venga, campeón La pared Uy Uy Adiós Vale, dos toques, tío Con la espada, eh Ok Bien Hola Tiene mucho rango esta espada Me mola, me mola Vale, no tenemos nada más No, por lo que se ve Así que activamos Desbloqueado ¿Qué desbloqueado? En algún lugar Se ha abierto una puerta Del antiguo laberinto Al antiguo laberinto Ok Vale Esto es simplemente Para venir para acá Para abrirlos Vale, ¿y abajo qué hay? Yo he visto antes Un pinche por aquí Vamos a tirar Mira, ahí, ahí No compro Siempre digo Es bueno El costo de molotov Y nunca Mira, mira, mira LOL Estos son mucho más Tranquilos Me hacen muchísimo más daño Bien Esto es bien Ah, amigo Ya sé dónde estamos ¿No? Esto es donde están Todas las Paseo principal Sí, señor Digo, pero Por otro lado También hay cositas Así que Me toca ir sí o sí No se ve mucho Ratitas Y jab Cabrón Nada Para acá, hombre Mierda Ya que tenía más rango Pero bueno He recuperado Todo lo que me ha perdido ¿Por qué? No, este no Este Ahí Voy a ponerme esto Deja de puta Vale Falta una Esta está aquí ¿Cuántos regalitos ¿No? Vamos a ver A ver Lo que es eso Y al de sangre Oye Ya me ha merecido A pena Venir por acá No me dan Demasiadas almas Pero objetos Me están dando Un porrón Objetos Me están dando Un Porrón Corte Molotov Y esta Aquí no hay nada Sítio especial Para una puerta En tal sol Bueno, vale Perfecto Pero no hay nada más Por aquí Nos toca volvernos Sí o sí Y tenemos que ir Por la puerta Que se nos ha abierto Mola Mola esto Porque en ninguno De los juegos Estaba En ninguno De los Dark Souls Estaba Así que mola Que Yo Perdona Es que siempre Lo compare Con Dark Souls Pero Son de los mismos Creadores Ya lo sabéis No sé si Por aquí hemos bajado Aquí Aquí es por donde Vamos a entrar No, aquí están las cuchillas Vale Por aquí No es Perdona Es que lo compare Tanto Pero ya sabéis Que son los mismos Creadores Entonces Lo que llamamos Prácticamente Dark Souls Es eso Es que Yo me resistí a jugarlo Pero cuando lo jugué Me engancho La dificultad Además Vale Este es Y esa será la puerta ¿No? Porque esta es la llave Aquí no está la campana Donde hemos tocado Tiene que ser esa puerta La que se haya abierto No hay otra puerta Y lo comparo tanto por eso Porque es donde tengo referencias ¿Qué pasa? Que yo creo que han conseguido Hacerlo bastante bien En el sentido de que Ahora sí En el sentido de que Bloodport tiene su propio carácter Tiene Tiene una esencia Tiene una ambientación Diferente Aunque sirve El modo gráfico Las habilidades Prácticamente son las mismas Los movimientos de la gente Son los mismos Pero El modo gráfico De la ambientación Las habilidades Las técnicas Vale Gracias Vámonos ¿Estás ciego o qué pasa? Sí Me está rinconando Vale Eres lento Quiero que saltes Hacia mí Salta Salta Me vas a saltar ahora Una salta ¿No? Vale Tengo que acercarte Si Vale Este último No me lo esperaba Son dos golpes Que has hecho Cabrón Uno Dos Vale Uno Dos Tres Y cuatro Y cinco Vale Eso no me lo esperaba Es la tocada Bien Yo creo que Va a ser más rápido De la otra Vale Por detrás No me lo esperaba Con la cara Sí Con la cara Ahora Fuera ¿No? Ahora sí Bien 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 Presa Asesinada Mola 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 Un boss Gema sangrienta Bueno Pues como decía Me has interrumpido El boss este Fijaos Dan muy pocas almas Un poquitas almas En cooperación con lo demás Para enfermedad de armas No es Como decía Tiene una ambientación Diferente Tiene osabilidades Diferentes No sé Tiene su propia ¿Puedo seguir para adelante? Tiene su propia Señal identidad Entonces Me alegro Que hayan conseguido Hacer esto con Plopo Que no sea parecido A Daz Ok Ah Laberinto Número 2 Vale Va por niveles Cárate lorito Entonces este es el Número 2 Y no se parecen ¿No? Muy oscuro está esto Muy oscuro Y encima se ven cosas Así podréis verlo También vosotros Un poco mejor Bueno yo también Le he hecho Que no es una mierda Vamos a ver Si esto supongo Se va cerrado ¿No? Tenemos que buscar La palanca de apertura Vigo Perfecto Oigo pasos Se han puesto nerviosos No han visto Vale Mercurio Mierda ¿Dónde sales tú? ¿Dónde sales tú también? ¿Dónde salís? Cojones ¿Dónde han salido Esa gente Bueno tenemos dos Qué guapo está el sitio Por cierto Vamos a cambiar de arma Hemos dicho Que quiero probar esta Esto es lo mismo De antes No Cojones Vale Vale Yo creo que es esta La que lo está invocando No, no, no Mira lo Y desaparece Vale Son estas Las de la campanita Tengo que intentar Buscar siempre La campana Si las oigo Lo veo Tengo que buscar La campana Lo que si estoy gastando Muchos Ahí tengo un gordaco Lo que quiero ver Es que estemos nosotros Todos solos Solo si lo quiero ver Quiero ver que estemos Todos solos Parece que sí Vale Ahí está la planca Bueno Socios Tío Tío Eso no te ha molado ¿Eh? Recordar con rodaderí ¿Verdad? Vale Ahora se me ha dado Truco Rodar No rodar hacia atrás Rodar hacia los lados Bien, bien Menos mal Tío Me estoy quedando Vale Pues activamos esto Y ya tenemos desbloqueado El otro sitio Mola, mola, mola Están bastante bien Este tipo de mazmorras ¿Eh? Están chulos Porque ya sabes Que tienes que entrar A una planta Limpiar zona Desbloquear Pero no sé Es diferente Mola Ya es algo diferente Mídate Ahí tengo dos Nada más antes Yo creo que Mejor cambiar No ¿Por qué me equivoco siempre, tío? Adiós Por aquí me puedo tirar Pero no quiero fiesta De momento Vamos a ver bien La zona antes Fijaos que todavía Nos queda al otro lado Por investigar Tú tienes una pinta De levantarte Que no es ni medio normal Lo que no quieres Entrar en vos Joder Ni en bros Ni en trampa Por favor Vale No vuelvo a pisar En medio De una sala No voy a pisar Otra vez En medio Vale Los que están así Con Rojizo Tienen que ser Invocaciones Y aquí tengo Un colega Buah Cómo meten, tío Vale Son mucho menos Difíciles No me fío No me fío Vale Son mucho menos Difíciles Que los que están arriba O sea Los de fuera De la mazmorra Sangre ritual Dos Y aquí No tenemos nada más Un cofercillo Un cofercillo Cerrones Perfecto Pues yo creo que ya Simplemente tendríamos Que ir por otro sitio Y nos tendríamos Que tirar sí o sí Porque no creo No hay otro Vale He pisado por medio Dios, no iba a pisar más Pues toma Por tontín A ver Lo he dicho Por abajo ya hemos venido No tenemos nada abajo O sea que sí o sí Tenemos que venir por aquí Y sí o sí Nos tenemos que tirar Creo Si me tiro ¿Qué pasa? Si me tiro ¿Qué pasa? Voy a tirarme la quinica Más puertas Tío No hay nadie más Por aquí Ok Y tengo Estos tres aquí ¿Por qué Estáis los tres aquí? Y la puerta Esta Amigo La puerta No Es leche La puerta Son esos tres Que tiran Ok Ok Boss No Boss No Aquí por donde he entrado Entonces esto se tiene que abrir Oh yeah Vale Ahora sí Boss Seguro Bueno Segundo boss Vamos a intentar ¿Qué tal? Con catorce Viales Son dos Ojo Tres Vale Otro por la izquierda Y el otro por la derecha Vale Uno tira lejos ¿Por qué no quieres que me haga más carona? Vale Vale Eso me queda muy vendido No Vale Uno fuera Vale Vamos para abajo Vale Lo otro fuera Me queda El No 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 Vale Gema sangrienta Y fragmento de sangre Perfecto O sea Con el cáliz Podemos abrir Otra mazmorra Si no Perfecto Y aquí supongo que nos iríamos A nivel 3 Y todas esas cosas ¿No? Vamos a verlo Bajamos Aquí no se puede hacer nada No, si es una palanca Vale Y ahora bajando Pues Mola bastante Ya digo Gemas no No palmeas mucho Pero todo lo demás Si ¿Y esto? Ah Dispositivo Que está Bien ¿Veis? Nivel 3 Ahora entraremos En una sala Donde tenemos una lámpara ¿No? Dime que sí Dime que sí Oh yeah Vale Pues vamos a ir dejándole aquí Tenemos Hemos hecho dos nivelitos De esta mazmorra Para que sea un poco fácil A ver Abrimos esto por aquí Ya vienen a sudarme Si es que Como no quiere salir En el vídeo Y yo quiero seguir Para adelante Lógicamente Como mola Y además Que son diferentes Cada sitio Así que esto está Muy currado Son solo No más pequeñas Pero está Muy currado Bueno gente Vamos a ir dejándole Ya por aquí Ya he hecho En este gameplay Quería mostraros Más o menos El tema de las mazmorras Quería mostraros Como voy a conseguir Pasar por la puerta De la catedral Que creo que es lo único Que me faltaba Aparte del boss De la zona oculta Que ya lo haremos Porque me pareció Algo complicadete Por lo menos grande Y que mete bastante Así que ya veré Como lo hago Pues sí que nada Como siempre digo Espero que os guste Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao